Buenas tardes, les pido una sincera disculpa por la demora, pero ya estamos aquí con todo el gusto del mundo para iniciar vamos a hacer una tarta de manzana, es al estilo strudel, no exactamente es un strudel porque para empezar la forma es muy diferente, el strudel ya saben que es largo, va trenzado, esta es tarta le vamos a dar un toquecito más o menos como si fuera un strudel, pero no lo es como tal pero queda muy rico, sale, voy a bajar la cámara para los ingredientes y arrancamos, vale a ver miren, aquí tenemos esto, como primer punto vamos a necesitar manzanas, aquí ya están peladitas y descorazonadas las vamos a picar en cuadritos, estas deben ir en cuadritos, vamos a necesitar también 50 gramos de azúcar ya saben que le quieran poner azúcar refinada o azúcar de la morena, yo le pongo de la morena porque es más dulce, queda más rico 500 gramos de harina, aquí la tengo ya pesadita y de aquí voy a utilizar 330 gramos de mantequilla digamos que aquí le vamos a quitar un tantito nada más para que nos de los 330 gramos, la vamos a pesar y una pizca de sal eso es en cuanto a la masa, para lo que ya se han preparado, bueno son las 7 manzanas son 10 gramos de canela, canela en polvo, son 20 gramos de pan molido que ahorita lo ponemos también vamos a utilizar azúcar, son 100 gramos 30 gramos de mantequilla y más o menos es el juguito de 3, 4 limones, esto es para que lo pongamos en el agua en donde vamos a poner nuestras manzanas para que no se nos pongan duras, aquí tenemos ya el pan molido, también está listo y vamos a arrancar como primer punto vamos a picar lo que son las manzanas, no tiene que quedar exactamente cuadrito perfecto, pero lo más picadita posible que se pueda, o lo pueden hacer en rodajas, eso ya es al gusto de cada uno de ustedes igual si quieren le pueden poner pasitas, le pueden poner arándanos, cualquier fruto rojo que le quieran anexar pues también lo pueden hacer, porque les repito y les reitero, no es como tal un strudel es más o menos la receta del strudel en este caso lo terminamos, hacemos la masa, todo el preparado lo voy a hornear, en esta ocasión no hice un previo, lo vamos a hacer todo en directo durante el horneado, bueno yo me voy a desconectar para no tenerlas aquí más o menos 40 minutos esperando a que se hornea, a que se enfríe, a que la desmolde ya que la desmolde, les voy a enseñar a hacer una crema de nuez que va calientita y con esa si se baña el strudel mucha gente no lo acostumbra como tal pero la tarta o el strudel de manzana bañados con esa, con esa salsita de nuez o más o menos llamémosle nogada van a ver que ricura de tarta les va a quedar y de hecho si calientan un poquito la tarta previo a servirla y después le ponen la crema de nuez y ya si quieren pues ponerle más una bolita de helado no saben que ricura y con un buen cafecín pues con mayor razón o alguna bebida muy fresca si es que están en algún lugar donde hace mucho calor veo que hay nueve personas conectadas pero no alcanzo a ver exactamente quiénes son creo por la foto veo a Silvita, a Carmen Medrano si no me falla les mando un gran abrazo, un beso saben que las quiero mucho chicas les agradezco en sí a todos no nada más a las dos personas que mencioné eso porque las veo en la foto pero en sí a todos les agradezco muchísimo el apoyo que me han ido dando en esta nueva etapa de ir dando las clases aquí en línea, en el canal de YouTube pues todo eso es muy alentador para seguir adelante e ir sacando adelante el trabajo esos como lo dice la canción pequeños grandes detalles son los que te van alimentando el agua entonces ya saben aquí estamos con todo el gusto del mundo a mí la verdad ya volviendo a lo que es la tarta me gusta muchísimo que esté en cuadritos o sea tal vez ya es cosa mía pero siento que tiene más sabor un día la hice en rodajas y como que no, o sea no me gustó bueno sí me gustó pero no en el sentido como aquí en cuadritos ya si quieren caramelizar la manzana haciéndola en rodajas entonces es otra cosa ya es un sabor muy muy diferente ahí sí ya estamos hablando de otra preparación ya saben todos los preparados son ricos mientras le demos un toque como dicen que hagamos las cosas por amor no por obligación y todo lo que hagas con amor pues siempre te va a salir mejor ya me lo acabo ya me lo acabo ya ahí voy nunca me desespero ya me desespero listo ahora ya que tengo mi manzana aquí que es lo que voy a hacer bueno le doy un poquito claro tengo las manos previamente bien lavadas y le voy a poner el juguito de limón esto con la intención y la finalidad de que no se me vaya a oxidar de por sí la manzana bueno ven que luego se pone se empieza a poner cafecita entonces es para que no se nos oxide en ese sentido la vamos a pasar hasta acá déjenme secarme las manos porque ahora sí se me olvidó mi trapito denme un segundito perdón mi trapito está de este lado yo lo ando buscando en el otro vamos a liberar espacio aquí y vamos a preparar nuestra masa sale aquí lo que vamos a hacer es en un bol vamos a poner lo que es la azúcar que tengo aquí los 50 gramos vamos a poner la mantequilla yo la tengo aquí a temperatura ambiente entonces vean ya está así como que aguadita y voy a quitar los 30 gramos que me sobran vamos a coger nuestra báscula es la primera vez que hago esto así porque ya saben que siempre voy haciendo el mise en place o ya lo tengo previamente preparado pero en esta ocasión lo quise hacer de manera diferente listo voy a poner mi restante de mantequilla aquí y aquí viene lo interesante del asunto esto no lo vamos a hacer con la batidora le ponemos también perdón la pizca de sal y vamos a preparar nuestra masa para la tarta pero a manita limpia ahora sí que le vamos a tener que entrar con todo al preparado tenemos que por eso es bien importante tener la mantequilla a temperatura ambiente para que no sea mucho más fácil claro que lo pueden hacer con la batidora o sea yo no estoy diciendo que no en ningún momento o sea es cuestión de limitar lo que puedan hacer si lo quieren hacer más rápido pero en sí es mucho mejor si esto lo hacen a mano ¿sale? entonces vamos a amasar hasta incorporar súper bien la mantequilla con la azúcar vean aquí ya se se puede mover bastante bien ya la tengo bien incorporada es algo realmente muy rápido si la mantequilla ya la tienen en el punto que debe de estar o sea no la no la pongan a derretir en el microondas si no la tienen a temperatura ambiente como tal y todavía está un poquito dura pues con la manita vamos calentando un poquito la la mantequilla por decir así para que se ablande y poderla manejar ya que tenemos bien incorporado esto entonces sí poco a poquito le vamos a ir anexando la harina y seguimos amasando de la misma manera tal vez nos vamos a batir un poquito nos vamos a ensuciar un poquito de más la ropa las manitas pero de verdad que yo les invito a que hagan la prueba se los juro que no es cosa mía si le si la preparan en la batidora y otro tanto lo preparan a mano van a ver la gran diferencia del sabor saben que déjenme poner una base para que les sea más fácil déjenme quitar esta que gira y así miren nos queda más fácil hirviendo lo que voy haciendo y cómo voy amasando claro que al principio se nos va a pegar todo en los dedos pero pues poco a poquito va a ir tomando forma ya que incorporé más harina a la a la mantequilla con el azúcar entonces aquí si ya hacemos esto vamos a sacar toda nuestra mantequilla del bol que no nos quede nada aquí ponemos otro tanto de harina y vamos a empezar a darle forma a nuestra masa ¿sale? miren aquí ya va tomando forma y eso que todavía tiene muy poca harina pero todavía vaya se pegue entonces hay que irle vaciando más vamos a ir incorporando esto es lo más tardado o sea el ir haciendo nuestra masa el ir amasando incorporando esto siempre es lo que nos demora un poquito por aquí si vemos que ya nos cuesta un poquito de más trabajo incorporar porque ya no se pega tan fácil la harina ahí es donde podemos empezar a humedecer un poquito con el agua le vamos a ir poniendo de chorrito en chorrito no es aventarle todo el agua de un jalón es nada más a modo de humedecer y que podamos ir incorporando harina poco a poco o si lo prefieren hacer en forma de volcán ves que se hace el volcancito de harina también lo pueden hacer de esa manera yo la verdad la estoy haciendo como a mí me la me la enseñaron y la verdad que el resultado es bastante bastante bueno miren vean como o sea poniéndole tantita agua se va incorporando más y aparte el aroma que toma esta esta masa es bien rico la verdad vamos a hacer un huequito vamos a hacer un como un vulcancito así un cráter le ponemos tantita agua y otro tanto de harina nunca les ha pasado que al vaciar la harina o incorporar anexar les dan unas ganas tremendas de estornudar así me iba a pasar ahorita como que salió un poquito de polvito de la mil marina el otro día me enseñaron un video de una chica hace unas cosas muy ricas pero ella amasa usando guantes la verdad es que mis respetos porque yo no sé cómo él hace para poder amasar con guantes yo no podría se me hace más complicado de hecho hasta de las manos vean la harina la harina cada vez deja de pegarse más entonces quiere decir que vamos por muy buen camino vamos a seguir amasando incorporando ¿qué les gusta hacer más a ustedes tartas pasteles flanes gelatinas la repostería la repostería es muy bonita y muy amplia y cada país tiene su su lado rico su lado dulce un r espalil ac Miren para hacerlo más rápido me voy a ir al bol nuevamente para poder incorporar más cantidad de agua con más cantidad de harina y no tenerlas tanto tiempo aquí en la cuestión de la amasada. Miren cuando le ponemos más harina es cuando se empieza a quebrar entonces ahí es cuando vamos anexando poco a poquito el agua. Yo les digo que no hay que echar todo el agua junta o de golpe porque la misma masa te va, ahora sí que te va diciendo, te va hablando. Un día yo dije eso en un curso que la masa hablaba. Se empezaron a reír. Le dije buenos días chef. No, no es que me diga la masa buenos días, sino la misma masa te va pidiendo la cantidad de harina, la cantidad de agua. A eso me refería que la masa te va hablando de acuerdo a lo que, a lo que vas necesitando. Vean, aquí estamos incorporando la harina. Vamos a poner más agua porque mi masa me está pidiendo más agua. Me está diciendo, ya estoy muy seca. O sea, hay veces que la misma masa o requiere un poquito de más harina, un toquecito más o un toquecito más de agua. O sea, no es que no te, no te, o cómo podría decir, que uno no siga la receta al pie de la letra o no acate la receta como tal. ¿Sale? Simplemente, bueno, también tiene que ver mucho las temperaturas, el medio ambiente en el que estamos. Entonces, miren, aquí ya se va incorporando más. De todas maneras, vamos a poner más harina. Vamos a tratar de pegarla lo más que se pueda y posteriormente ponemos otro chorrito de agua. Vean, aquí vamos. Necesita más. Son 180 mililitros de agua, pero ustedes ya pueden ir viendo realmente la cantidad que le vayan a poner. Venden unas cositas especiales, no me acuerdo cómo se llaman, para, para amasar. Pero la verdad es que, o sea, no me acomodo. De hecho, es para que cuando vas a hacer alguna masa, así de forma manual. Pero, pues honestamente, como que no, no me llevo muy bien con eso. Miren, por ejemplo, aquí ya está más incorporada, ¿ven? Entonces, aquí sí ya, en este punto, podemos regresar nuevamente a nuestra mesa de trabajo, amasar a mano. ¿Ven? De una manera más diferente. ¿Ven? 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 Con esta misma masa podemos hacer tartas, tartaletas, un pie. Necesita un poquito de más agua a mi masa. Cuando yo estaba chiquita y veía a las señoras que amasaban, o tomaban masa para las tortillas y cosas así. Yo siempre tenía la intriga de, ¿por qué la cubetita con agua? Siempre decía, ¿para qué le sirve? ¿Para qué es? ¿Por qué le tienen que echar agua a la masa? Pues haciendo esto, ya lo descubrí. Ahora sí que ya encontré el porqué de la cubetita con agua que usaba la señora que hacía las tortillas, o... O las gorditas, las memelas, como les llaman aquí en Puebla. Vean, ahí está. Ahí va mi masa bien bonita. Vamos por el último tanto de harina. Se tiene que ir incorporando poco a poco. Hasta que quede ya completamente uniforme. Si le hace falta humedad, le ponemos un poquito de agua otra vez. Para que suavice y podamos incorporar el resto de la harina. ¿Sale? Ana María, creo que veo tu fotito por ahí. Es que no sé por qué no puedo ver los comentarios. Permítanme, déjenme traer una espátula que me faltó. para que salemos todo esto vamos a incorporar esto aquí le ponemos tantita agua y vamos envolviendo para poder incorporar ya más un día le dije a una muy buena amiga que por qué no da un taller ella hace cosas muy ricas me dijo no porque fíjate que tengo el problema de mis perros que aunque están en el patio pero hacen mucho ruido le digo y aquí son los perros los pájaros Pepe el gallo todos participan a la hora de la clase el último tanto de agua pero ahorita ya es pura agua ya no es ponerle harina ya la cantidad de harina que debía de llevar la masa ya la tiene aplastamos bien para que se incorpore vean ahí va mi masa todavía queda un chorrito de agua que todavía se lo vamos a poner todavía le hace falta todavía le hace falta humedad vean debe de quedar ahorita elástica sale ahorita se siente así como que hace como chicle ahora aquí en este punto vean la masa no sé si alcancen a ver ahí se siente como chiclosa se vuelve a pegar en la mano ahí es donde voy a usar un tantito de harina pero es una nada o sea ahí voy a ir midiendo yo la cantidad de harina que le voy a poner esa es la masa no a la no a la filipina ahorita está aquí de invitada conmigo una maestra que les va a dar más adelante un curso de chocolatería algo muy bonito poco a poco se van a ir integrando más personas al equipo de trabajo para darles cursos y hacer unas dinámicas muy padres si desean dar algún taller aquí en gelatinas y postres la pelita al sas están cordialmente invitados a hacerlo el taller para que den sus cursos sus sus recetas y eso saben que está abierto a todos ustedes miren aquí por ejemplo esta parte de la masa ya está muy blanda ya está perfecta sale pero aquí todavía se siente seca entonces es lo que yo les comentaba la masa te va hablando aquí es donde le vamos a poner otro chorrito de agua y si lo requiere porque se vaya a poner chiclosa pues le ponemos un tantito de harina y así y así va a ser o sea no es ponerle un kilo de harina más o sea son los 500 gramos nada más y pizquitas conforme la masa lo vaya requiriendo miren aquí otra vez ya en las manos ya no se te va quedando pegada la esto es pintura negra eh que traigo aquí en el dedo de que estaba haciendo unas cosas con fondant ahorita pero me quedó esa pizquita ahí y no me percate bueno a este punto ya tengo mi masa lista la maso un poquito con las manos aquí darle un poquito de calorcito voy viendo donde donde requiere un poquito de más humedad entonces ya nada más voy humedeciendo pero en pequeñas partes o sea ya no es ponerle toda la masa la tengo que dejar reposar ahorita un ratito en lo que hago lo demás de la manzana y ya volvemos a tomar la masa y ya vemos realmente que es lo que que es lo que requiere sale aquí la vamos a hacer bolita lo más que se pueda y la ponemos en el bol la vamos a dejar aquí en el bol reposar un ratito y vamos con lo que es la manzana bueno a ver aquí aquí tengo ya la manzana lista le voy a tirar el agua con limón y y y y y y aquí ya la escurrí bien ya tengo lista mi manzana y ahora lo que le voy a poner es el azúcar se lo voy a espolvorear la canela y el pan mollido vamos a ponerle 30 gramos mi cucharista es de 10 son 20 y 30 lo voy a revolver bien de la canela realmente yo es al gusto de que tan concentrada la quieras o no la quieras de igual manera le pueden poner unas boquitas de vainilla de algún saborizante de licor les queda muy rico aquí ya la tengo que dejar así un segundito la mantequilla el resto de la mantequilla que tengo preparada aquí no es que se me haya olvidado ponerla en la en esta en esta preparado de la manzana lo que pasa es que esto va acomodado junto con la tarta ya previo para digamos que la extiendes la pones en el molde pones la manzana con trocitos de manzana con trocitos de mantequilla para cuando la metes a hornear la mantequilla se derrite y entonces te le da un sabor y una cocción a la manzana sale o sea por eso les comentaba que yo no la había caramelizado porque este lleva la lleva la la mantequilla aquí encima en lo que está lista nuestra nuestra masa a ver déjenme ver si puedo es que no sé cómo ah mire aquí ya me aparecieron los comentarios permítanme un segundito a ver vamos a ver rápido algo aquí eh mariela flores cómo estás muchas gracias silvita como te comenté hace rato jessica hermosa cómo estás remlechev hola delia hernández gelatina tiguerero cómo estás sus y mesa carmen naranjo carmen qué gusto saber de ti la verdad es que estaba muy preocupada porque voy a hacer un pequeño paréntesis amiga te mandé unos mensajitos me preocupaba tu salud eh por favor dime cómo estás si puedes después ponte en contacto conmigo eh mariana sollo maría dolores calderón amiga ya estás lista para para el tour martín hernández el chepe hola cómo estás me da muchísimo gusto saber que estás aquí les comento esta persona martín hernández el chepe eh es un chef fue mi maestro le tengo grandísimo cariño aprendí cosas padrísimas con él con él tomé un curso de eh pastelería sin azúcar aprendí cosas muy 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 bonitas te agradezco muchísimo que estés aquí yo si chávez a ver eh cuando cortas silvita si tienes toda la razón sabes que es lo que pasó que eh me falló un poquito la cámara el día de hoy por eso les comenté que entraba más tarde entonces eh para decirte la verdad estoy firmando desde el celular entonces como tal el soporte del celular no lo puedo bajar mucho tuve ese ese inconveniente hoy no sé si entre las prisas querer hacer todo rápido y que saliera bien tuve ese ese pequeño inconveniente con la cámara realmente lo que corté pues fue la manzana en cuadritos chiquitos hola ángeles gelatiarte sanjil pame cómo estás sobrina preciosa jesús arvizu flores hola amigo maría paco santillana magda cepeda raquel serna ana domínguez rochi cómo estás rochi hola marce gracias por compartir tu receta sabes que con todo gusto de lo poco que pueda aportarles aquí estoy diana oigan diana lagunes voy a hacer un pequeño comercial ella vende unos hornos que los pone sobre la estufa son una maravilla porque o sea si no quieres prender así como que el horno grandotote o cualquier cosa estos hornos son mega prácticos porque los pones encima de las parrillas de la estufa y horneas divinamente como si fuera horno de gas horno eléctrico o sea el bueno horno de gas de la estufa me lo hicieron son muy buenos eh pónganse en contacto con ella gelatina y pasteles remlechef muy bien hola pupis ana maría no me falló yo había visto tu foto también liliana ivón buenas tardes mónica colín cómo estás lourdes ale amore cómo estás preciosa besos para cuquito dinora silvia barrantes reina luz junior pancho cómo estás es mi hermana comadre amiga es lo máximo hola magda cómo estás reina luz buenas tardes susana soy la hola cómo estás Dafne eh estamos haciendo una tarta de manzana tipo strudel Lore Vero Valdivia hola Vero Lore Mejía yo no podía faltar mi vida Anita eres un amor Ana Lorena hola oye llovió bien feo en Morelia super Anita están todos bien ayer me dijeron aquí en Puebla también llovió muy feo pero ay junior muy bien bueno chicas vamos a seguirle ya tenemos aquí el bueno esperen me dejen bajar la cámara dejen poner mi base dejen poner mi base ya tenemos aquí la manzana lista sale no sé no sé si se alcanza a ver es que miren el problema es que estoy filmando con el celular pero aquí al fondo déjenme ver si abriéndole un poquito así se puede ver empieza a soltar como juguito entre la canela miren 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 déjenme escurrirle creo que ahí se ve un poquitito entre empieza a soltar jugo entonces gracias Mónica igualmente gracias por estar aquí entonces ese caramelito que empieza a soltar en el momento en el momento que horneas sale más juguito por lo caliente entonces no saben queda súper rico ah que bueno Lore que todo fue fue tranquilo en el centro órale pues si ahorita hay que cuidarnos mucho de todo de los cambios ambientales enfermedades de todo de todo de todo un poco listo ya limpiamos aquí nuestra área hola Gigi vamos a sacar nuestra masa no sé si se ve mucho ahí pero déjenme ver cómo lo podemos hacer aquí ya la tengo lista voy a poner un poquito de harina voy a poner un poquito de harina vamos a dar una voy a poner un poquito de harina hola Marina ¿cómo estás? ¿cómo te va amiga querida? vamos a amasar ¿alcanzan a ver ahí lo de la masa o o no? o a ver, espérenme ay Dios denme medio segundo si recorro más para acá creo que ahí ven un poco más ¿no? me podrían avisar alguien porfa si se ve un poquito mejor bien aplicada, muy bien Marina que estés bien aplicada ya después iré a a supervisar control de calidad puedes hacer un pie de queso y pues ya en base a eso gracias Moni miren aquí está parece masa de pizza pero casi no se ve pues aquí está aquí está la masa déjame si puedo bajar más el teléfono a ver remlechef ahí ves mejor te mando un enorme abrazo mi chula mira yo también a ti María sabes que te quiero muchísisísísísísimo lástima que no pueden ver cómo quedó realmente en cuestión consistencia dejen levantarme pero de verdad que quedó bien bien bonita esta masa tuvimos una buena comunicación porque les digo que la masa habla y no estoy loca se los juro no no me falla un torniquete ok les digo como me va a quedar me va a sobrar masa con el restante pueden hacer unas tartitas así de estas Miriam Cuevas ¿cómo estás Miriam? miren aquí ya tengo mi masa ¿sale? ah bueno Mari gracias en el momento que ya puedo hacer esto y no se me va a reventar no se me va a quebrar mi masa está lista es lo que les decía o sea la masa ya está en el punto para trabajarla por eso le iba poniendo ya después de ponerle la cantidad de agua requerida en la receta y la harina requerida en la receta si va necesitando un poquito le vamos poniendo es como cuando nos dicen y estamos trabajando fondal en la receta te pone tres gotitas de color rojo sí pero tal vez esas tres gotitas de ese color rojo no son las gotitas que tú que tú quieres entonces voy a denme un segundo según yo lo tenía aquí a la vista y resulta que no esto el problema es que preste moldes y en teoría yo tenía el molde que íbamos a usar ahorita pero estoy viendo que no es pero bueno vamos a utilizar un molde más pequeño perdón vamos a usar este que a la vez pues es desmoldable miren yo siempre uso un poquito de desmoldante de hecho le pongo siempre un poquito de mantequilla claro que todos tenemos formas de trabajo muy diferentes técnicas muy diferentes pero pues lo importante es aprenderle de todo un poco tal vez a lo que yo hago le pueden aumentar corregir muchas cosas y les va a quedar algo estratosféricamente bueno y así yo también aprendo mucho de todas ustedes de todos ustedes todo esto es irle aprendiendo unos de otros si quieren hacer este paso y más tarde hacemos la nogada para la cobertura que les comenté por si quieren comprar ingredientes necesitamos un queso crema una leche evaporada una condensada azúcar y nuez hay crema perdón me faltó crema pero no crema para batir es crema con la que guisamos normalmente crema agria o no sé cómo la conozcan en otros lados esa es la que vamos a utilizar sale ahora ya tengo listo mi molde voy a levantar mi masa y lo coloco lo voy a pero es que ya perdón se me olvida que ahí no ven y estoy aquí feliz de la vida haciendo todo esto aquí estoy colocando ya mi mi masa en el molde levanto un poquito para que me llegue al tope del molde o sea que baje bien aquí ya me quedo lista entonces ya voy cortando los costados hola lili cómo estás hola gaya estoy haciendo una tarta de manzana haz de cuenta como si fuera un strudel pero bueno cambian muy poquitas cosas ahí está saludando Pepe el gallo él también siempre que hay clase participa le gusta cantar hacer escándalo listo aquí ya tengo esto preparado preparado ahora voy a vaciar la manzana voy a revolviendo y poniendo para que se muñezcle toda perfectamente bien, del almíbar o más bien de la azuquita que va quedando abajo con la canela. Ahí vamos, ahí vamos ya. Si le hacen en rodajas la manzana, bueno, claro, ya le van dando otro acomodo, ¿no? O sea, miren, todavía me queda manzana, todavía puedo hacer unas chiquitas, no es mucha, pero bueno, puedo hacer manzana y, por ejemplo, mango. O simplemente, bueno, hacer unas así de mango y otras, las pones al horno solas, les pones peso para que no se te deforme la tarta y luego la rellenas con queso crema, le pones un ganache de frutos rojos, mango, durazno. O sea, que tengo esto aquí, miren, deje ponerle unas pasitas también. Si le ponen a esta arándanos, no saben qué ricura. Hoy le vamos a hacer un poquito diferente. Siempre le he puesto la pura manzana, hoy le vamos a poner pasitas y pedazos de nuez para que nos quede más similar todavía al estruder. Hay mucha gente que no le gustan las pasitas y a mí me encantan. De hecho, quiero hacer un pastel de ciruela pasa. Se me hace así como que una receta bastante atractiva y antojable. Lo voy a hacer y ya les cuento y si queda como me imagino, les paso la receta. Déjenme traer nuez. Vamos a poner un poquito de nueces troceaditas. No sé si hace calor o yo tengo calor. Pero se los juro que sí. Ahora, aquí es donde voy a colocar los pedacitos de mantequilla. Es que quiero que queden delgados, que no queden tan gruesos para que se derritan bien. Aquí de la cantidad de mantequilla, o sea, la receta dice 30 gramos, pero repito lo que les dije en un inicio. Ya es al gusto de cada uno de ustedes, o sea, le pueden poner más, le pueden poner menos. Porque también hay gente que no le gusta mucho el sabor de la mantequilla. Y ya es al gusto de cada uno de ustedes, o sea, la receta dice 30 gramos, pero repito lo que se derritan bien. Yo sí se la voy a poner toda. Porque sí le da un sabor bastante, bastante sabroso. Adriancito, mi adorado azucarado, ¿cómo estás? Te mando un super beso. Me da gusto saber de ti, amigas. Listo, ya tengo eso. Entonces, todavía no la voy a llevar al horno. Tengo que amasar el resto de mi masa, un poquito, para hacer la cobertura. La puedo asar, la puedo meter igual así, si quiero. O sea, no necesariamente debe de llevar tapa, pero sí es lo ideal. Vean, aquí está. Vamos a extender. Esta la vamos a hornear aproximadamente, de acuerdo a la potencia de los hornos, unos 25 minutos. minutos, a 170 grados centígrados. Repito, depende también de la potencia del horno, porque, déjenme amasarlo otro poquito, porque aquí está quedando así, como, disparejona. Le voy a poner tantita agua, encima, para que estire mejor. O sea, nada más, así, como, con la micro embarradita. Ya vamos prácticamente en la parte final. Ahora, ya lo de arriba, lo pueden hacer trenzado, pueden cortar figuras. O hacerlo calado. O hacerlo calado. La vez pasada, por ejemplo, yo lo hice cerrado completamente, y corté figuritas, y se las puse encima. Entonces, la verdad, se veía súper coqueto. Hay un punto que me faltó, perdón. Le pueden poner leche con azúcar, para meter al horno, y bañarlo, o le ponen huevo. Lo, lo que nos ponen huevo. O. Lo que nos ponen huevo. Bien, lo ponen huevo, y baron. ¡Cállent huevo! hay gente que no le gusta ponerle huevo por el sabor hay gente muy sensible al sabor del huevo entonces lo bañamos con leche, con aceite o si la quieres hacer azucarada así como las hojaldras se han visto que luego las hacen azucaradas ya que salió del horno y esté calientita le untas mantequilla derretida y le pones azúcar es que esta bolita como quedó más gruesa cuesta un poquito de más trabajo extenderla y ahí vamos y es que esta parte si debe de quedar más delgada no debe de ir tan gruesa como la parte de abajo y también la verdad que error mío no la fui haciendo circular o completamente estirada al tamaño para que quedara lo más redonda posible la verdad pero vean aquí ya estiró sale ahora déjenme tomar tantita agua aquí le pueden poner agua o huevo aquí a la orillita para que pegue y no se nos vaya a desprender que aún así luego se me llega a despegar me ha llegado a pasar la voy a cubrir bien yo la voy a cubrir completa y le voy a poner posteriormente unas figuritas sale aquí no la había cortado bien ya la rompí me fui nada más con la pinta de esta aquí voy a ir pegando mis orillas le voy a presionar un poquito para que me queden bien pegaditas sale espero que no se me vaya a reventar aquí donde sin querer la rompí así ya va ya va ya va ya va quedando le empujo y pego le empujo y pego y así voy sellando para que se pegue hacia abajo que se adhiera bien le puedo hacer una trencita aquí, le puedo hacer un churrito o sea ya hay muchas muchas formas de del decorado ahora la leche más que nada es un chorrito de leche o sea es muy poquita la cantidad la que voy a poner hola Lili aquí tengo azúcar la mezclamos bien y se la vamos a untar la mezclamos bien la mezclamos bien la mezclamos bien la mezclamos bien y cojo azúcar con leche la voy untando la mezclamos bien 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 Y ya está. Listo. Ya la tengo aquí preparada. Ahora lo que voy a hacer es llevarla al horno. Y en la tarde a las 4 me enlazo para hacer el preparado de la nuez. Para que vean y la cortamos y hacemos un baño a la misma tarta, ¿vale? Déjenme meter esto al horno, permítanme. Listo. Ahora ya vamos al horno. Bueno, ahora sí. Listo. Bueno, chicas. Hasta aquí llegamos con esta primera parte de la tarta. En la tarde me enlazo nuevamente para que hagamos la parte del glaseado que lleva o el ganache. Y ya les enseño bien cómo quedó nuestra tarta. Nos quedó esta parte. Con esta vamos a hacer algunas figuritas y ya ahorita se las... O sea, estas siempre las horneo aparte, las figuritas, y luego ya se las adhiero, ¿sale? Porque me gusta que la tarta quede parejita y luego las figuritas se me mueven. Entonces, luego, pues siempre lo he hecho la verdad por separado, ¿sale? Les agradezco mucho. ¿Quién más está? Marina Moreno. Elena Guerrero. Dayan. Muy bien, chicas. Pues les mando un gran beso. Muchas gracias. Y nos vemos al ratito. ¿Sale? Bye. ¡Bye!